Música El concepto de Startup Summer, que es como un verano para desarrollar una startup. También, como parte de Aspire Labs, finalmente, gracias a Hugo, tenemos un espacio de co-working para hackers y startups en la Ciudad de México, se llama Hacker Room MX. Y, para agregarle otro título, es el flamante CEO de 42 Clubs, una startup mexicana que presentaron en general la semana pasada. Y, bueno, estén muy atentos, la verdad, muy recomendable lo que va a poner. Pongan en práctica lo que dice y, bueno, les cedo la palabra. Bienvenido, Hugo. Gracias. Gracias, Arturo. Bueno, primero que nada, gracias por venir. Sé que por ahí está el fútbol, hasta ahí alguien me dijo, no, es que va a estrobar, pero bueno, decíamos, los que se lo quieran perder, que se lo pierdan. Pero para los que sí se hayan quedado, sí queremos contarles algunas ideas y darles algunas herramientas que deben ayudar a llevar a la práctica una idea. Es un poquito retomando lo que acaba de platicar Andrés, de, bueno, tengo el sueño, quiero ser emprendedor. Llegamos al punto de la idea y, pues, ¿ahora qué? ¿No? Les voy a platicar qué sí, qué no. Y el otro punto que les quería comentar es que este justamente es el proceso que estamos siguiendo en el famoso Startup Summer. Hay 10 compañías ahorita que están siguiendo este proceso, justamente en la práctica. Varios de ellos andan por aquí. Y si quieren que platicamos al final, pues, también lo podemos hacer. Les voy a platicar esto y tengo unos 15 minutos al final para responder preguntas. ¿Ok? Bueno, empezamos. Ahora sí. A grandes rasgos esto es lo que les voy a platicar. No crean que es gran ciencia, pero sí son consejos muy prácticos. Una parte es algunos principios básicos. Una segunda parte de dónde empezar a darle forma a la idea. No nada más, ah, quiero una idea para este producto, sino todo lo que eso conlleva. Un mecanismo para crear un MVP, del cual ahorita les voy a contar de qué se trata. Y un proceso de marketing para startups, que por ahí me comentaron que era una de las dudas principales. Este, cómo funciona esto. Ok. ¿Cuál es el primer paso para llevar tu idea a convertirlo en startup? Se los comento yo. Yo soy fanboy de Silicon Valley. Si ven el wallpaper en mi computadora, es el Garage, donde empezó HP, que es el lugar donde nació Silicon Valley. Y les voy a hablar un poquito. ¿Qué es lo que conocen ustedes? Entonces, normalmente la recomendación que van a obtener es, vamos a levantar capital. Es la leyenda de que vamos, sabes qué, yo tengo un PowerPoint, soy brillante, voy con los inversionistas y voy a levantar dinero. Y después de eso, vamos a tomar un periodo, como hace un año, para hacer nuestra primera versión. Vamos a crear un producto beta y ahora sí lo vamos a lanzar. Es lo que dicen las revistas. Pues bueno, no. ¿Dónde vamos a empezar con esto? Aquí tenemos una premisa y esto creo que sí es para que estemos todos claros. Pero, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuánto vale una idea? El día de hoy, si yo tengo la brillante idea, va a cambiar el mundo. ¿Cuánto vale eso el día de hoy? La respuesta es exactamente cero. El día de hoy, nadie les va a comprar o nadie les va a pagar por una idea secreta de que alguien más tiene que implementar. Lo que ustedes tienen que mostrar, tanto un inversionista como un cliente, es que esa idea ya se hizo algo con ella. Y eso lo vamos a ver. Dígase que hay un producto y que hay unos clientes que están dispuestos a pagar por ella. Otro principio, o como comentario sobre una startup. Una startup se ve muy interesante cuando platicamos, bueno, de que vamos a salir en Business Week, de que van a estar los inversionistas. De que vamos a tener, ya estamos incorporados, en este caso, ante Hacienda. Y decimos, ya tengo una startup. ¿No? La respuesta es no. ¿Qué significa tener una startup para fines de lo que estamos platicando? Una startup implica que tenemos un cliente. Un cliente y, pues, de preferencia varios. Y esos clientes deben estar pagando por algo que estamos produciendo. Si no, aunque estén incorporados, aunque salgan en Business Week, aunque tengan capital de quién sabe dónde, eso no es una startup. Otro punto. Unos startup, normalmente, pues, tenemos una idea. Estamos aquí en México y decimos, ¿sabes qué? Tengo la brillante idea. En México necesitamos X. Está muy interesante y se puede partir de ahí. Pero sí hay que tener un comentario, un punto en mente muy importante. Lo dijo Jorge Zavala, que está en una aceleradora de negocios ahí en Silicon Valley. Y me gustó la frase que puso que dice, el mundo es más grande que la colonia Nápoles. ¿Por qué? Porque muchas veces nos fijamos en el concepto, decimos, ¿cómo aplica aquí en México? Pero, de verdad, tenemos que estar pensando en cómo lo llevamos a esto a nivel mundial. Y hay dos posibilidades. Una es llevarlo a mercados como Silicon Valley, Europa, etcétera, países desarrollados donde, bueno, quieren ser el próximo Facebook, hay maneras de llegar para allá. No es fácil, pero se puede. La otra es que dicen, ¿sabes qué? Es que esto está enfocado a las necesidades de México. Y un comentario que yo siempre digo es que, bueno, México es uno de los mejores lugares para innovar. ¿Por qué? Una, tenemos un mercado grande. Dos, tenemos muchas necesidades que existen en muchas partes del mundo. Dígase, India, Brasil, China, etcétera. Que nosotros los podamos perfectamente probar aquí, pero que alguien en Silicon Valley no va a estar haciendo. Y tercero, bueno, a final de cuentas, hago la comparación. Yo viví en Guatemala, ¿cómo se que digo esto? Pero si se ponen a pensar, alguien que vive en Guatemala, ¿qué dieran ellos para poder vivir en México? Cuando tienen un mercado que les permitiera crecer hasta cierto nivel, para ahora sí partir a otros países. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, antes de que se me duerma, hermano, que se vayan a ver el fútbol. Unos comentarios también en cuál es el primer paso, cómo vamos empezando a amarrar esto. Ya tenemos la idea original, yo tengo un producto que es genial porque hace tal cosa. Lo primero que les voy a decir es un mecanismo para empezar a probar sus ideas. ¿Quién de aquí ha visto South Park? Ok, como es lo que me estoy haciendo viejo, ya no sé las nuevas generaciones cómo están. Bueno, hay una especie de South Park, donde ellos de repente empieza a pasar un fenómeno en que empiezan a desaparecer los underpants. Que en México le llamamos calzones. Entonces empiezan a desaparecer y de repente en todo el pueblo pasa eso. Entonces ya los niños de South Park van y empiezan a buscar y resulta que entran a una cueva y ahí hay unos gnomos por ahí. Y resulta que los gnomos eran los que estaban llevando los underpants. Entonces le preguntan a ellos, ¿para qué te estás llevando los famosos calzones? Tenían pilas y pilas por ahí. Y ellos describieron un modelo de negocio al que nosotros en muchas ocasiones le llamamos el dot com. Paso número uno, obtener usuarios. Paso número dos. Paso número tres, profit. Y por ahí tengo las pantallas para probar que no le estoy inventando algo. Y sí, la referencia es South Park. Esto se los comento por qué. Porque muchas veces tenemos la idea, está muy bonito, se ve excelente, técnicamente es muy bueno. Yo soy ingeniero, créanme que en algún momento me tocó crear cosas que estaban muy cool técnicamente. Pero si no pensamos en ese paso de en medio, pues créanme que no va a ser algo sostenible. Va a ser algo que va a ser un proyecto o un hobby, pero no un startup. Ahí les va ahora sí la salsa, la receta secreta de todo este proceso, desarrollada por las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Esto lo enseñan el día de hoy en Stanford University. Entonces les voy a ahorrar como 50 mil dólares o lo que cuesta el día de hoy. De irse a sacar una maestría por allá. ¿Cuál es la receta secreta de todo esto? Es probar sus hipótesis con el método científico. Que si se fijan, esos 50 mil dólares se los ahorro más fácil porque eso es algo que veíamos en los libros de la CEP. A los que les tocaron los libros de la CEP en cuarto año de primaria. Y es un proceso muy sencillo. Nosotros vamos a partir de que tenemos una hipótesis. Esa hipótesis que tiene que ver con el mercado, con el producto, etc. Tenemos que tener un mecanismo para probarlo. Evaluar si funcionó y si no, volvemos a empezar. Esa es la receta secreta de lo que les voy a hablar. Nada más si les voy a dar algunas maneras muy prácticas y muy concisas de cómo vamos a hacer esto. Ya que estamos entrados en esto, decimos, ¿sabes qué vamos a hacer? Ya tengo la idea, voy a hacer mi business plan, voy a darle toda la forma. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a escribir un business plan que en algunos casos me ha tocado hacerlos, me ha tocado revisarlos, me ha tocado dar recomendaciones. Y muchas veces acabamos con un documento que es, bueno, puse por ahí un libro, no es tan extenso. Pero en muchos casos sí lo llega a hacer. ¿Y qué es lo que pasa con un business plan? Ah, es que el business plan es lo que me piden para ir a pedirle dinero a un inversionista, un angel investor, un VC, etc. Entonces hay que empezar por ahí, ¿no? La respuesta es no. La espantosa de que van a haber varias de esas por ahí. Sí, el plan de negocios, ¿por qué no? No es que sea un mal ejercicio, sí es un mal ejercicio que es valioso porque les ayuda a definir todos estos puntos. Pero el problema con un plan de negocios tradicional es que es un documento estático, lo escribimos, nos tardamos 15 de cuántos meses en hacerlo, en que quede bonito. Proyecciones para los próximos 5, 20 años en algunos casos. Y luego ahí se quedó. Cuando nosotros vemos que en la vida real eso cambia, pues puede ser hasta diariamente. ¿Cuál es el plan entonces? No lo voy a llamar plan de negocios como un documento, sino el plan de qué vamos a hacer. El plan es moverse. ¿Cómo nos vamos a mover? Nosotros partimos de una idea. Vamos a decir, si funciona, pues perfecto. Ya los veo en la portada de Business Week o ahí haciendo otra cosa. Si no funciona, pues regresamos a ver esa idea, la evaluamos, hacemos cambios y volvemos a probar. Esa es la otra parte de la receta secreta, vista desde el punto de vista de un negocio o de una startup. ¿Por qué? Ahí les iba a hablar un poquito de teoría militar, etcétera, pero creo que hay una frase que resume todo esto de una manera muy clara. Que es que ningún plan, en este caso de batalla, sobrevive en contacto con el enemigo. Y eso lo dijo un mariscal alemán cuyo nombre no puedo pronunciar. Pero en la práctica es exactamente lo mismo del startup. Y es lo que les menciono. Nosotros tenemos un plan de negocio, se ve muy bonito, muy elegante, las tablas de PowerPoint, las proyecciones en Excel. Y resulta que al cliente, hay una frase por ahí que dice, el cliente no lee tu business plan, al cliente no le importa. Al cliente le importa lo que me estás ofreciendo, es mejor que lo que está ofreciendo algo más, alguien más y lo necesito, punto. Y nada más, para que tengan como referencia un ejemplo de una compañía que pasó por este proceso. Por ahí la han de haber oído de PayPal. PayPal inició originalmente como una compañía que iba a ser software de encriptación. ¿Por qué? Porque el fundador dijo, yo sé, acabo de terminar un doctorado en matemáticas de, ¿sabe qué cosa fumada? Y dijo, pues, ¿qué voy a hacer? Yo quiero hacer una startup. Entonces, vamos a hacer una startup de algo que sea de software que encripte ciertos datos. Cuando vio que por ahí no había un mercado, entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a encriptar datos, pero en una palm. Ah, pues, qué chido, ¿no? Ya está un dispositivo más interesante. Tampoco le funcionó. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a encriptar dinero en una palm, pero ese dinero va a ser información financiera. Tampoco le funcionó. Bueno, total que así fueron con varias iteraciones. Hicieron un demo, levantaron capital con esa idea todavía de que vamos a encriptar algo en la palm. Y al final se dieron cuenta de que le habían puesto un feature adicional que era, manda dinero por email. Y se empezaron a dar cuenta que la gente empezó a mandar más y más y más emails. Y al final, como conocen el día de hoy a PayPal, es ese modelo de negocios. Y todas las iteraciones anteriores sirvieron justamente para llegar a lo que tenemos el día de hoy. Aquí un comentario. No le pongan demasiada atención a la gráfica. Que es nada más para hacer un punto. Tenemos que probar dos partes. Una es el problema. Muchas veces pensamos, el cliente tiene este problema. Y puede ser que sí, pero no necesariamente lo entendemos completamente o las implicaciones que tenga. Eso es uno de los puntos que tenemos que validar. El problema. Y que en este caso es, dígase, el mercado, lo que me está comprando el cliente. Y por otro lado, la solución. Que es básicamente lo que le vamos a dar. Que tiene que ver desde el producto, los features que tenga, cómo se lo doy, cómo se lo cobro, etc. Entonces, nada más para que me tengan esa mente cuando decimos probar hipótesis. Tiene que ver con las dos partes. Y algunos puntos como para redondear esta parte. Cuando hablamos del modelo de negocios, pues sí hay varios elementos. No, no es nada más el producto. Siempre tenemos que partir de que, bueno, uno, algo que alguien quiera. Si hay algo que no quiere nadie, créanme que el resto de los elementos no nos sirve. Pero, bueno, ya tenemos un producto muy cool. Está muy bonito. Hace una cantidad de cosas que le resuelven la vida a alguien. Tenemos un segundo problema que, no sé ustedes, pero yo como ingeniero nunca me enseñaron esto en la escuela. Si no, hasta mucho después. Hasta que me pasé al lado oscuro. Pero el tema de distribución es crítico. Y ahorita vamos a hablar de algunos de esos puntos. Cómo yo que tengo este producto brillante, voy a hacer que el cliente lo sepa y se entere. Y pues lo empiece a usar. Ya hay un tercer punto. Que es, bueno, ya tengo el producto, ya lo está usando la gente. ¿Cómo voy a cobrar por él? Ese pequeño problemita que vuelve a los gnomos de South Park. Nada más algunos ejemplos. Dropbox resolvió este problema poniendo un componente viral por ahí en las aplicaciones. Y empezó porque decía, me cuesta 300 dólares en AdWords obtener un cliente que me va a dar 100 dólares de ingresos. Entonces, empezaron a probar otros canales y les resultó. Y otro ejemplo es Rescue Time para el tema de los ingresos. Que ellos decían, pues tengo un producto, lo utiliza la gente, pero nadie me paga por él. Entonces, ellos crearon una edición para negocios porque dijeron, bueno, me ayuda a mí a medir mi tiempo. ¿En qué se me está yendo? Por eso, pues sí lo uso, pero no pago por él. Pues dijeron, pero ¿quién sí pagaría por él? Pues normalmente el jefe de las personas a quien está midiendo. Entonces, es un poquito para que tengan algunas alternativas de cómo encontrar estos elementos. Ahora sí. ¿Alguien ha oído o conoce las siglas de MVP? ¿Quién sí? ¿Quién no? Ah, qué bueno. Entonces, el próximo slide no se va a la basura. Y les doy una pista, consigo un lanzamiento y unas iteraciones. MVP no es Michael Jordan en algún momento. Creo que ahora es LeBron James y no sé quién más son los meros meros. Pero, en este caso, cuando estamos hablando de un startup, es un minimum viable product. En español, la traducción no me gusta mucho, pero es un producto mínimo viable. Dígase, es lo mínimo que yo voy a poder presentarle a un cliente o a un usuario, a un alguien, para que empiece a ver mi producto como algo que pueda empezar a evaluar y poder decir, ¿sabes qué? Me sirve, no me sirve, no me gusta. ¿Cuál es la versión más sencilla de un producto mínimo viable? Es un landing page, que ahorita les vamos a enseñar algunos ejemplos. Una forma de registro de, sí, avísame cuando ya esté listo o estoy interesado o algo. Y si quieren ponerle un poquito de, acerca de, para contarles un poco más de lo que es el producto. Y esta parte, igual estoy asumiendo que hay mucha gente que normalmente crea productos o crea algo. Créanme que a uno no le enseñan a hacer estas cosas. Y a veces a uno le da miedo y dice, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Van a ver que está bien sencillo y por otro lado es bien conciso y no tienen que tener una maestría en marketing para hacer este tipo de cosas. Algunos puntos o algunas recomendaciones sobre el producto mínimo viable. Uno, el más importante, que haga una sola cosa. No sé si han leído ustedes en algún blog, en algo así, o alguien que les platique una idea. Y la idea es web3.o combinado con Wikipedia, con Facebook, con Salesforce. Y va a ser una cantidad de cosas. Y acaba siendo una mugre de este tipo que hace mil funciones. Y si yo lo único que necesito es por ahí, ya no sé ni qué puedo usar de ahí, las tijeras. Esta es una parte que sí, créanme, que lo he visto en muchas ocasiones. Que la gente me dice, es que tengo el producto, pero nada más quiero agregarle esto y esto y esto. Para ver si ya poder soltarlo y que la gente lo vea y etc. La recomendación es, no hagan eso. Enfóquense en la primera. Créanme que cuando el cliente ve el producto, si no pasa de esa primera función, que es lo que de verdad necesita, que digas es el feature número uno. El feature 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20. No importan. Entonces, el mensaje es ese. Una sola cosa. Para empezar. Ahora me van a decir, ¿sabes qué? Es que necesito un equipo de desarrollo y vamos a meterle gente. Gente con la que he platicado que le preguntaba, oye, ¿cuánta inversión necesitas para lanzar esto? Hice una encuesta en línea y todo. Y me decían, es que necesito 500 mil pesos y un equipo de 7 personas. Y vamos a estar ahí 6 meses. Y yo les contesto. En inglés. Siempre hay una versión de dos semanas de lo que sea. El ejemplo más práctico es Twitter. Twitter fue algo que creo que en menos de dos semanas se lo inventaron en cuestión de unos días. Era un side project por ahí que tenían. Y al final, ustedes vieron en lo que se invirtió. Ahora, dos semanas es mucho. Hay un ejemplo por ahí. Por aquí anda Andrés Barreto. Por ahí andaba hace rato. Ellos publicaron un post de cómo hicieron un mínimo viable product en 54 horas. En un fin de semana. Entonces, créanme que si ellos lo pueden hacer en 54 horas, ustedes en dos semanas pueden crear algo. Algunas estrategias ahorita les vamos a platicar. Para desarrollar este producto, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo tengo la idea. ¿Dónde empiezo? Básicamente, la respuesta es que los clientes les digan. Ustedes van a ver, esa foto me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ilustra el desarrollo de una palma. Ustedes imagínense, cuando estaban desarrollando la palma en un principio, es un mercado que no existía. La gente puede decir, pues es una calculadora, es un algo. Y si ustedes les hablan de un personal information manager, ¿qué hubieran dicho hace 15 años? No creo que se acuerden, pero yo sí. Y la verdad es que hubiera sido, no tengo la menor idea. Pero si ustedes le empiezan a decir a la gente, y le muestran ese primer prototipo que ven por ahí, ya es algo que la gente puede aterrizar, puede ver, puede decir, bueno, esto sí lo usaría. Ah, esto lo voy. Ya sé que al menos lo puedo poner aquí. La primera versión tal vez no es muy bonita, pero ya les da algo de retroalimentación. La segunda versión ya está un poquito más refinada. La tercera ya, si se fijan, ya vienen las funciones principales. Y así hasta llegar al producto real que tuvimos. Por ahí hay un prototipo anterior. No tengo la foto, está muy fea, la verdad. Pero esa sí es una cantidad. La primera palm era unos chips, unos alambres, unos protobords. Y ese era uno de los primeros prototipos. Pero por este lado sí les enseño este, que son prototipos reales, de cómo se llegó al diseño de la palm final. Y eso, lo importante es que los clientes fueron diciendo en cada momento, esto me gusta, esto no me gusta. Y entonces es como llegaron a lo que existe el día de hoy. Otro comentario que he recibido por ahí, que me dicen, es que, ¿sabes qué? Tengo el producto, ya lo he venido desarrollando, con gente que ya está un poquito más avanzada, que dice, ya le he metido tiempo, ya tengo todo, y me falta un cachito. Pero, ¿sabes qué? Para poder probar el concepto, tengo que desarrollar todavía otros tres meses. Entonces decimos, bueno, el objetivo, a final de cuentas, no es desarrollar mil líneas de código. Si lo puedo hacer con un líneas de código, excelente. Pero aún así hay cosas que son más complicadas, y que no se puede hacer nada más tan sencillo. Pues ahí también les voy a dar otra receta secreta de cómo se puede hacer esto funcionar. Y es con una técnica que le llamamos flintstoning. ¿Flintstoning a qué se refiere? No sé si ustedes, igual. Por temas de edades voy a preguntar, ¿quién vio el show de los pica piedra? Perfecto. ¿Ustedes se acuerdan cómo funcionaban las máquinas de los pica piedra? En general, cuando uno tenía un control remoto, como esta cosa que al parecer no jaló, es tener un pajarito que le empujaban, iba y manualmente hacía. Ese era uno de los ejemplos más sencillos. Pero si ustedes se fijan en máquinas más complejas, que tenían los pica piedra, la lavadora, una cosa así, es que ustedes veían, pues metían la ropa, hacían todo, y tenían un animal, un dinosaurio en ese caso, que por abajo estaba haciendo el proceso manualmente. ¿Cómo funciona esto? Si ustedes tienen un proceso que es automático y que tienen que capturar información, luego la procesa y luego sabe qué transformaciones, y luego le regresa un mail al usuario, en vez de pasarse, pero tienen la duda de que, oye, este producto lo va a usar la gente, no lo va a usar la gente, le gusta, ¿qué pasa? Ahí les voy a una solución muchísimo más fácil. Es agárrense una forma de Google Docs o Woofo, hay varias herramientas por ahí, captúren la información manualmente, ustedes lean los mails, háganlo, redactenlo manualmente, y se lo mandan al cliente. Si el proceso funciona, como ustedes pensaban que iba a funcionar, y al cliente le gustó, pues perfecto, ahora sí desarrollan todas las líneas de código que tengan que desarrollar. Si no, ya les ahorré, quién sabe cuántos meses de trabajo. La otra clave o recomendación para este producto mínimo viable, es, y la regla más importante, es lanzar la versión 1.0 e iterar. Ustedes van a decir, y esto aplica a una cantidad de productos que no tienen idea. Uno siempre piensa que, bueno, es que la computadora ya viene diseñada, una serie de cosas. Pero por ahí hay algunos ejemplos. Esta sí estoy seguro, o me atrevería a decir que el 99% de ustedes no la ha visto, pero la versión 1.0 de Windows era una mugre así, que se vendía en un, pues en una caja en plástico. Por ahí si quieren luego lo checan en Wikipedia, busquen Windows 1.0, y van a ver que es un asco. Pero como casi todo producto de Microsoft, la versión 1 es un asco, pero la versión 2 Microsoft son los maestros de ser la versión 2 y la 3 y la 4, y por ahí ya tienen 90% de market share. Pero nada más no olviden que Windows empezó así. Ahora me dicen, ¿sabes qué? No, eso de Microsoft ya y Windows ya está así para viejitos. Eso yo no lo conozco yo, ya no me tocó. Facebook. Busquen la página de Facebook en Wikipedia, y van a ver que la primera versión de Facebook era una página que la pueden hacer casi, casi con el front page de Microsoft, o casi, casi lo hubieran podido hacer con GeoCities, a los que se acuerden de GeoCities. Y es eso. Esa es Facebook versión 1.0. Ahora me dicen, no, pero Facebook software, ¿quién sabe qué es hardware? Hardware está más difícil. Esa cosa que el día de hoy conocemos como iPod, en su momento, si ustedes me la enseñan el día de hoy, yo digo, esa porquería, ¿para qué la quiero? Está muy grande, no le cabe cosa. Pero esa fue la primera versión, y lo importante es que la primera versión, el valor no está en esa versión como tal, sino en que les permite llegar a la segunda, a la tercera, a la cuarta, y a la que funcione. Y esa es un poquito la lógica de Edison, que decía, después de 999 intentos fallidos, dice, no he fracasado, sino más bien ya conozco 999 maneras de hacer, de cómo no hacer un foco. Hay por ahí un dicho, que igual me gusta mucho repetir, y que dicen, ¿sabes qué? Sobre todo, ¿por qué? Porque mucha de la gente de esta audiencia, y yo me incluyo, somos gente que nos da orgullo nuestro trabajo. Estamos interesados, queremos mostrar algo bonito al mundo, no cualquier cosa, entonces siempre queremos hacerlo más perfecto, y agregarle una cosita más, este feature nada más, y ahora sí ya lo suelto. Por ahí hay una frase, y esta la dijo el fundador de LinkedIn, que también es inversionista, y él lo dijo, y hasta ese momento me quedó muy claro, dice, si la primera versión de lo que lanzas, no te da vergüenza, es que te tardaste demasiado. Ahora, hablando de vergüenza van a decir, ah, sí, ¿cuál es el problema? Bueno, voy a poner mi website, etcétera, les voy a dar un ejemplo, de alguien que no le dé vergüenza. Cuando tengan chance, no lo voy a mostrar ahorita, pero busquen el video de Steve Ballmer, y Windows 1.0, en YouTube, y lo van a ver, y van a decir, los infomerciales, comparado con esto, son una obra de arte. Sale Steve Ballmer, vendiendo Windows 1.0, ahora sí tenemos hasta juegos, y sabe qué, ¿cuánto vas a pagar? ¿1000 dólares? No, ¿500 dólares? No, nada más, 99, o no sé cuánto salió esa versión. Chéquenlo, y con todo lo que puedan llegar a pensar de Steve Ballmer, si les cae bien o no, el punto es que el señor tiene, quién sabe cuántos billones de dólares el día de hoy en el banco, y tiene una compañía que el día de hoy todavía funciona, con muchos productos que están por ahí. Entonces, si Steve Ballmer puede pararse en frente, hacer el ridículo, en frente, no de 15 personas, o vamos a decir que mil personas visitan su sitio, sino millones, créanme que todos podemos presentar un producto, que todavía no estamos al 100% seguros de que va a funcionar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Van a haber tiempo para preguntas, pero hasta ahora nada más un poquito, por si había alguien que se hubiera confundido. Y ahora sí, la parte que creo que a varios de ustedes les interesa, es una parte que me pidieron que resaltara, para darle más enfoque, en todo el tema del proceso de marketing. Porque esto me van a decir, bueno, si ya se crea un producto, si un modelo de negocio, le hacemos unos numeritos, unas flechitas, si se ve bonito el PowerPoint, todo bien. Pero la parte donde muchos de nosotros fallamos, y básicamente es porque no nos lo enseñan, es en el tema de marketing. La primera pregunta, o el primer punto es, ¿qué es marketing para startups? De eso el primer punto es, ¿qué es marketing? Yo soy ingeniero en electrónica y comunicaciones, originalmente, y toda la carrera me la pasé pensando, marketing, eso no sé, es otro tipo de persona, necesitas ser un genio, necesitas hacer cosas bonitas, bien creativos y todo. Y ya que después empecé a conocer un poquito más del proceso, y luego que empecé a conocer gente que estudiaba marketing, perdón, no quiero ofender a nadie, pero dije, me empecé a dar cuenta de que, pues no tiene tanto chiste, por un lado, ¿no? Y por otro lado, cuando de verdad me cayó el 20, y eso es justamente, por eso está este subtítulo, y el punto más importante que quiero que se lleven de esta, de esta plática, es que marketing es un proceso, no es un flash de que en la mitad de la noche se me ocurre, la estrategia genial que va a lanzar el producto a todo el mundo, no es algo de que cree este anuncio que es bien creativo, y tiene todas estas cosas que va a cambiar, me va a elevar las ventas de 10 a 100 mil, es un proceso bien metódico, igual como les platicaba, en el cual se puede aplicar el método científico, ir probando las hipótesis, y aquí lo que vamos a ver es una serie de herramientas, para cómo aplicar esto, y sobre todo para una startup de tecnología. Ahora, esto está muy enfocado en software, pero créanme que el proceso es exactamente el mismo, con algunas modificaciones, para otro tipo de productos o de negocios. Bueno, la pregunta más importante, la primera pregunta que surge aquí con el marketing, es que bueno, ya tengo mi producto, ya estoy ahí, ya me la pasé quién sabe cuántas noches sin dormir, ya estamos exhaustos, pero por fin ya tenemos la versión, vamos a llamarla ni siquiera la versión 1.0, la versión beta, ya la pueden empezar a usar, algunos clientes. La pregunta es, ¿ahora qué? Lo más probable es que van a decir, ah, voy a poner un website. ¿Y qué es lo que va a pasar? Alguien, o igual, comentario, todos estos son experiencias del mundo real. La experiencia que me dice la gente, es que vamos a ir al website, y va a llegar la gente, y ya no sé qué vamos a poder hacer, pero ya luego lo escalamos, y tenemos todo en serie de cosas. ¿Y qué es lo primero que pasa? Que ese contador se mueve, así lo ven, así casi, cómo va fluyendo del cero, y se transforma en uno, y luego del dos. O un caso que me tocó muy, en la vida real, de unas personas que hicieron un software, para ayudar a las empresas, a administrar sus documentos legales. Hicieron una campaña de AdWords, empezaron a hacerlo muy bonito, se tardaron en lanzar el website, porque no, es que qué tal, van a ver tantos clientes, que tenemos que mostrarles, algo interesante. Primer día, nada. Segundo día, nada. Al tercer día, ya cayó un visitante. Entonces dices, ya, ya le hicimos. Ese visitante, no era un visitante, pero eran como diez. Pero de esos, uno era por error, otro era una viejita, que me dio un mensaje, decía, señor, yo estoy en Baja California, no me podrían conseguir un acta de nacimiento de las mías, una cosa así. Entonces, créanme que, si les preocupa tener demasiado tráfico, créanme que lo contrario, es justamente lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar en la vida real? Que van a quedar separados por ahí, y van a decir, ¿y los clientes, apá? ¿Cómo, cómo evitamos esto, o cómo hacemos que esto no sea lo que pase? Ah, decimos, es que nosotros somos techies, y nosotros conocemos maneras, y hay promoción online, y hay una cantidad de cosas. ¿Quién de aquí lee TechCrunch? Bueno, para los que no leen TechCrunch, léanlo. Pero es, creo que es el blog más leído de tecnología, y está dedicado justamente a nuevas empresas, lo que está pasando mucho en Silicon Valley, algo de drama, de Steve Jobs, y esa tal cosa, etcétera. Pero créanme que les sirve para saber, sobre todo estando en México, mucho de lo que está pasando en el resto del mundo, en cuanto a tecnología, desarrollo, compañías. ¿Y qué es lo típico? Ya hay hasta ahí un famosísimo, y si buscan en Google lo van a encontrar, el TechCrunch Effect. El TechCrunch Effect, la teoría dice, paso número uno, consigo tráfico, o consigo que me mencionen en TechCrunch. Paso número dos, voy a tener muchos usuarios. Paso número tres, vamos a crecer viralmente, es la receta secreta, somos techies, nosotros podemos hacer esto. Pues no. ¿Qué sí vamos a hacer? ¿O cuál es la respuesta si TechCrunch no es en un principio? Yo se les menciono por qué, porque normalmente lo que pasa con TechCrunch es que sí, llegan millones de visitantes, es una publicación que tiene millones de visitantes al mes, entonces todo startup que sale mencionado, efectivamente va a tener millones de visitantes, o varios cientos de miles, el día uno, el día que lo mencionan. ¿Cuál es el problema? Que normalmente ese día tenemos un millón de visitantes, y al segundo tenemos 500 mil, y al tercero tenemos mil, y al cuarto volvió a estar ese contador en cero, como lo mencionábamos por ahí. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cuál es la respuesta? Parte número uno. Sálganse del edificio. Hay un dicho por ahí que dice, dentro del edificio, lo único que existe son opiniones. Y lo peor del caso es que normalmente la opinión que pesa más es de la de la persona mejor pagada. Dígase, yo puedo tener la razón, pero mi jefe dice que no, entonces por supuesto, quien tiene la razón es mi jefe. Entonces, regla número uno, salga del edificio, igual, su espantosa X. ¿Cuál es el corolario? Dentro del edificio solo hay opiniones, afuera del edificio es donde están los hechos. Esa es una. Ahora, dependiendo del producto y del canal, va a ser en línea o va a ser en persona, pero sí con la premisa de que no van a encontrar la respuesta platicando entre ustedes. La respuesta dos, o la segunda parte de este tema. Véndanlo antes de que lo tengan. Y aquí hay un ejemplo muy práctico que me gusta mucho. Este es un producto, no me acuerdo ni qué hace, pero es algo de publicación de videos, etcétera, en internet, como muchos otros. Pero lo que hizo esta compañía, muy inteligentemente dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a tener una versión gratis, vamos a llamarla así, que es nuestro Minimum Viable Product. Y dijeron, ¿sabes qué? Pero para hacer la versión por la cual vamos a cobrar, pues antes de desarrollarla, como que hay que saber si la gente la va a comprar. Entonces, posee una formita sencilla de cuál te interesa. La básica o avísame cuando esté lista la nueva y por la cual sí voy a cobrar, etcétera. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Si no hay suficiente gente que se apunte a la versión pagada, porque ya les he dicho un ejemplo de cómo se ve la versión gratis y le voy a agregar estas cosas. Si no, la gente se está apuntando de que me interesa, ¿para qué pierden su tiempo haciendo la segunda versión? Entonces, todos los demás mecanismos que vamos a ver son diferentes herramientas para hacer esto. La parte más importante, se los mencionaba anteriormente con el Minimum Valuable Product, es creer en el landing page. Este es un ejemplo un poquito, bueno, es genérico. Y ahorita les doy algunas herramientas para que lo puedan hacer. Pero, ¿qué va a tener un landing page? Una, ¿qué hace su producto? ¿Qué hace su producto? En sentido no de, ah, pues me colecciona información, hace un crawling de la web, etcétera. No, es que hace el producto para el cliente. Hay por ahí una pregunta, o una manera de decirlo es, ¿cuál es, en inglés es, what's the so what? O sea, es el cliente, te va a preguntar, ¿y a mí qué? Entonces, tienen que responder esa pregunta, primero que nada, es, ¿y a mí qué? El hecho de que tu producto haga tal cosa. Dígase, tienen que traducirlo a un beneficio. Número dos, si pueden ahí poner una imagen, un screenshot, algo que le haga más tangible al cliente lo que está vendiendo, mejor todavía. ¿Por qué? Porque ahora ya no estoy hablando de un concepto etéreo que en teoría yo lo visualizo de esta manera, pero en la práctica es algo así. Es un poquito el caso de la palma. Denle algo al cliente para que lo vea y lo sienta ya más real. La pregunta es, bueno, pero sabes que, ¿sabes qué? Para hacer eso tengo que desarrollarlo y tengo que hacer una cantidad de cosas. Por ahí, les recomiendo una frase. Una, si pueden un producto, hagan un producto, perfecto. Si no, hagan screenshot. Si no pueden screenshot, un diagrama. Y esa frase, que sí me la voy a atribuir a mí, es Photoshop. Digo, PowerPoint es el Photoshop de los pobres. Hagan algo con PowerPoint. PowerPoint es suficiente para mostrarlo aquí, pero le ilustra al cliente qué tiene, qué hace, un poquito los features y cómo se ve. La parte más, más, más importante de todo el landing page, un botón que sea, o mándame más información, o me registro en el website, o quiero comprar, o algo. Pero todo lo que ustedes hagan, o todo el objetivo de este landing page, es que el cliente haga algo. Porque ese algo es lo que les va a ayudar a medir si su hipótesis efectivamente está resultando como ustedes planeaban o no. Mi hipótesis es que la gente al visitar esto, al menos un 40% va a querer registrarse para que le mande más información. Y abajo ya le pueden agregar más elementos, tres beneficios, algo así, normalmente es lo que recomiendo, lo más gráfico que se pueda, mejor. Pero con esto, con las herramientas que les voy a recomendar, en 15 minutos tienen algo de esto. Más bien lo que toma tiempo es pensar qué van a poner ahí. Otro punto importante que siempre, que es lo típico que decimos, igual así como decimos, es que voy a salir en TechCrunch y de ahí van a llegar a todos los visitantes, que yo quiera, etcétera. Sí, ya hablamos un poquito del TechCrunch y el efecto TechCrunch, pero algo que normalmente igual no hacemos y que es de los puntos más críticos es, busca al cliente que ya te está buscando. El cliente que ya te está buscando es un cliente que para empezar tiene un problema. Segundo, sabe que tiene ese problema. Porque hay muchos que tienen un problema y no les duele o no saben, etcétera. Tercero, mejor aún, que ya esté buscando una solución, de las cuales ustedes van a hacer una. Cuarto, ha buscado una solución tanto y no ha encontrado nada que le guste, que ya puso algo él, se construyó, se inventó algo, un mashup de sabe qué cosas, para hacer lo que ustedes le van a ofrecer. Y quinto, que es el caso ideal, es que además de todo esto, tenga un presupuesto para poder comprarles algo. Este tipo de clientes existen, los están buscando, pero ustedes tienen que ser la contraparte y encontrarlos. Entonces, aquí a lo que voy es, no es nada más el esfuerzo de decir, voy a poner un anuncio en Google y ya se acabó. Es, tienen que pensar en dónde están estos clientes, en qué industria, en qué segmento, qué sites visitan. Todo ese tema, todos esos temas para saber quiénes son, para que ahora sí ustedes puedan llegar directamente. Y que cuando lleguen con ellos, le digan, uy, eres mi salvación. Eso es justamente lo que están tratando de buscar. Segundo, no voy a meterme a mucha teoría, pero yo creo que es así lo más, la mayor teoría que le dan a la gente cuando estoy en mercadotecnia. Pero es el tema de los canales. Igual, somos techies, muchas de las cosas se pueden hacer online, pero sí recuerden que hay varios canales. Desde el online o un retailer tipo Walmart, para ciertos productos. Hay distribuidores, hay dealers, hay gente que hace otras cosas. Microsoft no vende la mayor cantidad de sus licencias a los usuarios finales, sino que las vende a través de Dell y HP y todos ellos, que son los famosos OEMs. Entonces, el punto aquí es nada más que recuerden que tienen varias maneras de llegar al cliente y normalmente hay una que es más adecuada que las demás. Tercer punto que siempre se nos olvida. En este máster en marketing para startups o como le queramos llamar a todo esto. Hay que tener en cuenta siempre, siempre, siempre el costo mayor que siempre se nos va como ingenieros o como gente técnica, que es cuánto me cuesta adquirir un cliente. ¿Cuánto me cuesta adquirir un cliente? Va a depender del canal, ahorita les cuento eso. Pero normalmente es el componente más caro de todo lo que van a hacer ustedes. El servidor se lo rentan Amazon, los programadores, ustedes si viven con los famosos Maruchan, lo pueden manejar ese costo. Pero este costo que no se les olvide porque es el que les echa a perder todas las proyecciones financieras en el cual iban a ganar un millón de dólares. Pero más bien al contrario, si no consideran esto, van a perder un millón. Si lo tuviéramos. Ahora, aquí los canales nada más se los muestro como referencia. Estos son algunos estimados y claro, dependen del tipo de producto y de la complejidad del producto. Pero sí ténganlo en cuenta. Normalmente para tener un usuario en el caso más sencillo, en AdWords, les va a costar entre 0 y 10 dólares. El premio está por ahí de 4 y 5 para un usuario tipo Foursquare. Entonces, contémpelenlo porque cuando digan, es que voy a tener 4 millones de usuarios en 6 meses, eso les va a costar. Y nada más sí, ténganlo bien en cuenta para ver si es el canal más efectivo. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer en estos casos? Que normalmente cuando parten de un producto más complejo, mientras más sencillo lo vayan haciendo, pues más fácil también es de vender. Entonces, por eso es que en el caso del freemium, freemium en realidad es un canal de marketing. Le cuento a la gente qué hace para que cuando esté listo, me pague. Hasta, no me voy a meter mucho, pero lo más caro es alguien que vende, por ejemplo, un avión de quién sabe cuántos millones de dólares. Créanme que no se los van a comprar a ustedes con un anuncio de AdWords. Y ahora sí, ah, y quiero comprar un Boeing 747. Normalmente es un ingeniero que va y tiene que hablar de especificaciones y una cantidad de cosas. Y esos salen caros. La otra parte de marketing, que creo que es lo más así, llamémosle científico de todo esto. Y hay una tesis de todo esto y hay un modelo muy interesante, pero del cual ahorita solo me interesa que conozcan. Si se acuerdan de algo de esta parte, es que la adopción de un producto, un servicio, algo nuevo, es un proceso social completamente. Y esa parte no nos gusta verlo porque nosotros queremos pensar que la gente es racional y decimos, ah, es que la gente no lo adoptó porque es un cliente irracional. No es cierto. El cliente es racional, nada más que normalmente no consideramos todo lo que considera el cliente. Y entonces, claro, a mí se me hace irracional que al cliente le estoy presentando esto, no le gusta, uy, es que no sabe lo que quiere. No, es que hay más factores que entran en este tema. ¿Cuál es la recomendación? Aquí les voy a mostrar este ejemplo. Interesante. Vamos a partir de una regla general simulada de que decimos, si más de 50% de mis amigos tienen, en este caso son verdes, entonces yo voy a adoptar en el siguiente ciclo. Y esto piensa en un Twitter. Estoy seguro que nadie de ustedes, o muy pocos de ustedes, porque estadísticamente es una minoría, empezaron a usar Twitter nada más porque está ahí y porque quiere usarlo. Normalmente es porque llegó a través de un amigo de que, bueno, yo estoy ahí y empezó un amigo. Bueno, la primera es, ah, este está loco, sí, anda con esas cosas raras. Pero luego te dice otro amigo y luego te dice otro amigo y entonces ahora sí dice, sabes qué, pues ahí voy a probarlo. En este ejemplo, en el primer ciclo, pues hay dos personas. Pero si se fijan, lo importante son las conexiones que hay entre ellos. En el segundo ciclo, vi a los que cambiaron a verde. Voy a regresar un poquito. Pero si se fijan, son normalmente los que están ahí arriba y ese que está ahí abajo. ¿Por qué? Porque ya la mitad, más de la mitad de sus amigos ya estaban usando Twitter. Ahora, después de este ciclo, ya hay otros que más del 50% de sus amigos, dígase ese de ahí abajo. Y así continúa el ciclo hasta que van quedando casi todos. ¿Qué va a pasar ahí? Esos dos que quedaron en azul, hay una característica psicológica, es la gente que le llamamos, partimos desde los early adopters hasta lo que llamamos los escépticos. Hay gente que no la van a hacer cambiar, hay gente que van a pasar quién sabe cuántos años y no van a atender Twitter. Normalmente en esta audiencia es más cargado a ser early adopter, pero siempre piensa en eso. Ahora, aquí el punto que quería resaltar es, ¿qué tal si hubieran empezado por esos dos azules o la mejor el azul de la esquina y otro de la orilla? El punto es que esa dinámica social de los amigos que te van contando no se hubiera dado y entonces la adopción hubiera sido muchísimo más tardada o no se hubiera dado. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Enfóquense en un segmento bien identificado que tenga características comunes porque la gente en ese segmento habla y se conoce entre sí y es lo que permite esta dinámica. Si empezamos de que ¿de dónde lo voy a promover? Pues a todo el mundo. Ese es mi mercado inicial y todas las preguntas que vieron o muchas de las preguntas que vieron en Campuceros presentan van a eso. ¿Cuál es tu segmento de mercado al que vas a atacar inicialmente? Es precisamente por esto. Otro punto. Para el tema de mercadotecnia, tanto para inversionistas pero también para clientes, hay una igual, una recomendación, un dicho, un algo que le vamos a llamarle es hay que enfocarse en la atracción. Si ustedes llegan con un inversionista y le plantean, le hacen el PowerPoint más bonito que jamás hayan visto y todo, les van a preguntar al final bueno, ¿y cuántos clientes tienes? Entonces por ahí hay un tema, creo que es el mejor pitch en toda la historia que he oído. Llegaron los fundadores de YouTube y dijeron necesitamos dinero. ¿Por qué? Porque nuestros servidores se están derritiendo de tanto tráfico que tenemos. Entonces créanme que cuando tienen ese problema que tienen demasiados usuarios que ya sus servidores no alcanzan, es justamente lo que les va a abrir puertas tanto para otros clientes como para socios, canales de distribución, etcétera. ¿Y esto por qué? Se los menciono para que de todas las cosas y todas las prioridades que tengan, la más importante es traction. Traction en cuanto a que haya usuarios que estén usando su producto. Otra parte, un componente de cómo hacemos todo este proceso, ya les di varias herramientas, etcétera, cómo lo vamos amarrando en la práctica. Lo más importante es usar una serie de métricas. ¿Por qué? Porque las métricas son lo que nos van a permitir llegar a un proceso predecible. Dígase un if-then. Yo quiero saber que cuando en algún momento llegue TechCrunch o llegue algún visitante, yo sé que si tengo 100 visitantes, el 40% los voy a poder convertir a usuarios. Si yo no he probado esto y no he usado métricas, yo voy a hacer, pues llega un visitante o llegaron 100 visitantes, no sé si uno va a convertir o 50 o 30 o etcétera. Entonces, mucho de este proceso iterativo es para llegar a esto, para usar métricas que al final yo sepa con toda certeza que de 100 usuarios que vengan, 40 se van a convertir. O el número que sea. Y me van a decir qué métricas son las que hay que usar. Se las voy a contar por ahí. Son relativamente sencillas porque podemos medir mil y un cosas, pero aquí la parte importante son cinco. Una es la adquisición. Dígase, estoy haciendo que la gente visite mi website. Dos, la activación. Una vez que la gente visite el website, se está convirtiendo como un usuario, sí o no. Tres, ya que el usuario se registró al website, lo estoy reteniendo, dígase, lo está usando y está regresando. Cuatro, no nada más está regresando el cliente, lo está usando, sino que también le está diciendo a sus amigos. Y un quinto, por supuesto, el más importante, es de los usuarios que están viniendo, están llegando, están refiriendo a sus amigos, estoy teniendo algún tipo de ingresos, sí o no. Y si se les hace muy difícil de recordar, el autor original dice, bueno, es R, ¿por qué? Porque son las métricas para piratas. Creo que hay un lenguaje por ahí. Entonces, es un poquito para que lo puedan recordar de una manera más fácil. Y ahora sí, ¿cómo hacemos todo esto? Ya les hablé mucho teoría, qué hacer, etcétera. Hay muchas herramientas muy sencillas, la gran mayoría de ellas son gratis. A Google le interesa que su website tenga tráfico, entonces, para eso está Google Analytics. Es una, para medir qué está haciendo la gente, dónde está entrando, etcétera. Dos, es el, bueno, Weebly, perdón, es una herramienta bien, bien sencilla para alguien que no pueda hacer código o no pueda hacer un website bonito, dígase como yo. Weebly.com es una herramienta bien sencilla que en 15 minutos les permite crear un website, ¿no? Y les permite integrar el Google Analytics, dígase, ahora sí que ya tengo mi website, tengo mi mensaje, mi landing page famoso, la gente está llegando, no está llegando, en dónde se queda en el proceso, etcétera. Ya cuando tengan esa parte definida o resuelta y quieran enfocarse en ver, bueno, ¿sabes qué? Hay gente que sí, quiero probar un experimento, quiero ver si a la mitad de la gente le digo y le pongo un botón rojo de que compra y a otra mitad le pongo el botón azul y es ingresa tus datos, quiero saber cuál funciona mejor. Para eso está el Google Website Optimizer que igual les permite correr los experimentos sin que ustedes tengan que hacer todo el código, ¿no? Y una herramienta que reciénmente me recomendaron es una que junta todos estos puntos que es la de OnBounce. Les permite crear la página, ya tiene métricas integradas, entonces por ahí lo revisan. Es OnBounce.com. Ahora sí que han resuelto todo esto, que ya hicieron sus métricas, ya crearon su landing page, ya evaluaron, ya saben que cuando vengan un millón de personas el 40% se va a quedar, ahora sí se van a TechCrunch y a New York Times y a Wall Street Journal y a todos los bloggers que se les ocurra. ¿Por qué? Porque ahora sí ya saben que cuando alguien visite es un usuario que va a regresar. ¿Por qué? Porque ya optimizaron el proceso y como les digo, ya convirtieron marketing en algo que es un flash, como le llaman, un flash of genius, que es algo que se me ocurrió en un momento dado, en la mitad de la noche porque no había dormido y tomé esas cosas, pero ahí salió la genialidad, a un proceso que es completamente replicable, muy medible y que para un buen porcentaje de aquí gente que son más enfocados en tecnología, en métodos, es algo que funciona y es una manera sencilla de irlo aplicando. Y por supuesto, ya les dije lo que les quería decir, pero igual se los voy a recordar, los tres puntos que se deben llevar de esta plática son, uno, definir el modelo de negocio con el objetivo no del business plan para el inversionista, sino para que prueben sus ideas. Créanme que esas ideas, uno piensa que están bien, pero alguien que haya pasado por ese proceso les podrá contar, créanme que la mayoría están mal, el punto es ir rescatando los cachitos que ya sabemos que funcionan y pues básicamente ir resolviendo todas las incertidumbres. Segundo, el crear el producto mínimo viable, lo más importante es lancen algo y ese lancen algo como vieron puede ser desde un website que hacen en 15 minutos, no les lleva más que eso, pero les permite ya empezar a tener retroalimentación y su contraparte que es en base a esa retroalimentación ustedes pueden ir haciendo iteraciones. Desde que ya sepan que para la segunda versión estos features a la gente no lo utiliza, entonces los quito, pero esos features que yo no había pensado, ahora sí se los voy a agregar porque la gente me está preguntando oye, ¿y cómo hago esto? ¿y cómo hago esta cosa? Eso es sus clientes diciéndoles necesito tal cosa. Y por último, en marketing para startups el punto importante recordar, como les decía, no es algo de que un genio creativo se invente, es un proceso que puede ser bastante sistemático, bastante medible y que les pueda dar resultados predecibles. Y la última, esta sí la guardé para el final porque ya la última recomendación es un gurú, dije, bueno, ¿quién es la persona o la manera de reflejar este mensaje o el mensaje para después de aquí qué sigue? Pues entonces estuve revisando varios gurús de management, varios profesores universitarios, así eminencias que hablan de todos estos tipos y creo que los conseguí el mejor de ellos. Por ahí está. y Homero en su amplia sabiduría dice, intentarlo es el primer paso para fallar y efectivamente dos puntos, una, la única manera de no fallar o de no fracasar es no intentar nada y dos, mientras más rápido fracasen ustedes, más rápido quitan las malas ideas y las quitan del camino y pueden pasar así ahora sí a las buenas. Algunos recursos por ahí, esos si quieren ahí están, pero básicamente Startup Lessons Learned y Steve Blank son los creadores de esta metodología, no me la inventé yo, me gustaría decirlo, pero no, sí son fanboy de ellos. Ese de 500 Hats es Dave McClure que inventó lo de las métricas. Getting to Plan B es un proceso igual también para ir pasando de esas hipótesis iniciales a hacer varios ciclos hasta que queden y lean para saber lo que está pasando en el mundo, lo que piensa gente que está en estos temas news.ycombinator.com que es Hacker News y por graham.com todo lo que quieran leer ahí es la Biblia. Y en español, por supuesto, empréndela, donde están Arturo y Omar y Celeste. Pulso Social, por ahí andaba Andrés Barreto, ya tenemos que ser comercial. Piola también, Piola lo que les permite es estar en contacto con más gente en tiempo real. Y ahí sí, comercial propio, Startups México, diagonal Startup University, donde ven este material pero un poquito más los modelos teóricos porque ahí les di la versión light, pero también más práctica. Y si necesitan contactarme, pues esta es mi información en Twitter, en email y a SpireLabs.net que es donde este proceso que les acabo de platicar lo llevamos a cabo con empresas en el mundo real y justamente ahorita es como comentó Arturo, estamos en medio de eso y mucho de lo que estamos contando aquí también son experiencias del mundo real, no me las estaba inventando completamente. Y con eso, les doy las gracias y abro para preguntas, creo que tenemos 15 minutos exactamente. Y pues bueno, gracias. Celeste, ya. Preguntas. Hola, ¿qué tal? Yo la primera pregunta o la primera duda que tendría es, ya que estás como ideando el modelo de negocio y que tienes una hipótesis, digamos que te tardaste no sé, dos semanas en sacar tu MVP, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo te llevaría o crees que sea prudente esperar en el decir mi hipótesis realmente está cumpliendo, lo que yo creo que es lo que va a pasar? Realmente estoy viendo resultados de que la gente entra, la gente se empieza a suscribir o como decías, veo que el reloj del counter va uno, dos, o sea, ¿cuánto me espero para decir no, esto está completamente mal y lo tengo que redefinir? Ok. La primera parte de respuesta es, si no es una cuestión de tiempo de decir, ah, es que son seis meses o tres meses o etcétera, a final de cuentas de lo que estamos hablando son de ciclos completados. Ahora, tu pregunta me imagino que va por cuántos ciclos debo completar o cuánto toma cada ciclo, ¿no? En el mejor de los casos si lo probaste y en el primer ciclo ya encontraste la combinación correcta, pues felicidades, ¿no? Ya te borraste una buena parte. Pero si no, pues tienes que probar un segundo ciclo, un ciclo completo, digas, estoy asumiendo que hiciste, por ejemplo, una campaña en AdWords, ya hiciste que la gente llegara a tu website y ya sabes que la gente está llegando, pero no se está registrando, ¿no? Entonces, una parte es que sí tienes que completar ciclo subsecuente debe ser más corto, ¿por qué? Porque ya aprendiste más cosas o por dónde no va. Entonces, ya como que fuiste eliminando de 10 posibilidades que tenías, pues ya 8 las eliminaste, entonces tiene que ser una de estas dos, Si de plano esas dos ya no funcionaron, pues ya hay que ir de cero, ¿no? Y es, ahora sí, en cuanto a la duración del ciclo, depende un poco del producto, pero normalmente lo que hacemos es que sean experimentos controlados. No decimos, ¿sabes qué? Vas a hacer una campaña de Google AdWords así completa, te vas a gastar mil dólares en hacerlo. Tú lo que quieres hacer o recomendado es experimentos que te cuesten cinco, si te cuestan cincuenta dólares en todo un proceso completo sobre varios días de la gente que esté llegando. Si para empezar la gente no está llegando a tu website por la campaña, entonces hay que cambiar o ajustar la campaña de AdWords, ¿no? Porque acuérdate que hay desde las palabras que va a usar la gente para buscarte hasta la manera en que se lo cuentas. Y ahí sí es, ahora sí, por etapas, La primera es que vengan, luego que se registren y luego cada una de las demás. Pero, para responder concretamente tu pregunta es cuestión de unos cuantos días. En una semana tú sabes que si no has generado tráfico con las palabras que estás usando es que no va a llegar. Gracias. Y nada más, el proceso completo de todo esto que estamos hablando, tres, seis meses es más que suficiente. No es de que un año, dos años probando a ver si la idea es precisamente a lo que vamos. Que lo prueben en tres meses, no vas a estar seguro si va a funcionar, pero al menos ya, si no va a funcionar, al menos ya en tres meses ya definiste, sabes que por aquí no va. Y ya te puedes dedicar a la siguiente idea. ¿Tienes alguna recomendación para los startups acerca de conseguir socios o aliarse con alguien o no es motivo de fallo para los startups o no crea problemas después que trabajes con alguien y después las responsabilidades compartidas generen problemas o qué recomendaciones tienes al respecto? Ok. Esa parte sí la voy a responder con Paul Graham, precisamente uno de los recursos que sí les recomiendo leer, que habla mucho de estos temas. Una es, si necesitas mínimo dos roles. Un rol técnico, que es el genio que se inventa el producto, dígase Steve Wozniak, y un genio comercial que se encarga de vender y hablar con los clientes y todo, que es un Steve Jobs. Igual Paul Allen y Bill Gates, etcétera. Necesitas esos dos roles. Por un lado. Por otro lado, sí tienen que ser personas que se soporten mutuamente porque es un proceso bastante estresante o puede llegar a ser bastante estresante. La mejor recomendación que tengo ahí, y ahí sí me estoy robando completamente la respuesta, es normalmente hazlo con gente que ya conozcas. Gente que ya conozcas con la que hayas trabajado en un proyecto, en algo, dígase, en la universidad es lo ideal porque es gente con un perfil parecido y ya les ha pasado pues no de que, oye, sabes que vamos a deber un millón de dólares pero al menos ya les ha tocado pasar o entregar un producto, un proyecto con la presión de que tiene que salir y esa dinámica de cómo trabajan bajo presión es lo más importante que hay que vigilar. O sea, sí y sí te impacta el éxito del startup definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Bueno, yo estoy un poco fuera de todo esto. Yo estoy en el terreno de la educación y ahorita estoy en una especialidad en entornos virtuales. Trabajo con niños sordos para enseñarles a leer y escribir. Entonces, yo quiero hacer algo para ofrecer a los padres para que virtualmente trabaje con los niños. Ok. ¿Existen sitios específicos para este terreno o todo lo que has dado igual son herramientas que me sirven o habrá otras páginas o no sé? Otros lugares. Estoy pensando que lleva algún desarrollo de software o algo así. O sea, el mundo virtual lleva algo de desarrollo. Tal vez no de software pero sí de los elementos virtuales, me imagino. Ok. Un poquito les decía que esto aplicaba a varias industrias no nada más a software y sí lo repite. Entonces, un ejemplo es este. No es puramente software como tal pero lleva un componente. Varios puntos. Una, los métodos son exactamente los mismos. Lo que puede variar puede ser el canal. Por ejemplo, si dependiendo de en este caso tu cliente son los padres, hay que ver cuál es la manera de contactar a los padres. Si es en línea, perfecto. Y puedes hacer exactamente un landing page y todo eso y se registra. Y como te decía, ni siquiera tienes que crear algo virtual el día de hoy nada más con un Photoshop, un monito que se vea más o menos decente pero más que nada para que te ayude a comunicar el que estarían comprando y los beneficios. Con eso lo haces. Ahora, sí puede pasar que se sabe que los padres de este segmento en particular no el canal online no es el más adecuado. Que puede ser, por ejemplo, para una empresa cuando alguien vende un software que es vendido a empresas normalmente o en algunos casos hacer en línea no es lo mejor. El proceso sería exactamente el mismo nada más que en este caso por ejemplo lo que hacemos es que creamos una presentación de ventas. En este caso, por ejemplo, si vas a hablar con varios padres va a ser un script que puede ser por teléfono como sea pero la lógica es la misma. En el script les vas a decir qué es lo que hace tu producto qué beneficios tiene y cómo lo resuelve lo que ellos están tratando de resolver y al final sí tiene que ser muy sistemático en cuanto tienes que evaluar. Hice 50 llamadas de las 50 llamadas 10 personas me dijeron que sí o que sí tenía ese problema de esas 10, 5 si están interesados en comprar algo entonces el proceso aplica exactamente. La única diferencia es que varias de las herramientas que mencioné aquí pues te automatizan ese proceso y lo hacen más sencillo. Pero el proceso sería por ejemplo en este caso sería exactamente lo mismo nada más que con esas herramientas adicionales. Y la otra es que digamos en cuanto a websites que hablen de esta metodología hay muchos pero no sé si te refieres a websites de este mercado si hay websites enfocados o uno de los primeros puntos que tienes que responder es dónde está esa gente el día de hoy dónde estos padres se ven. Puede ser en websites especializados no sé, de Disney por decir algo y tú puedes comprar publicidad ahí por ejemplo o la otra es que sabes que se ven fuera de las escuelas o se ven en asociaciones afuera y eso lo tienes que responder para ahora sí saber a dónde llamar o dónde empezar a tocar la puerta. Ok. Bueno, a mí me gustaría conocer tu opinión sobre la parte de crear los presupuestos en cuanto a un startup y no sólo cuanto a un startup sino también en cuanto a a los medios en los cuales tú te puedes o publicitar o dar a conocer y no sólo eso sino también como los gastos que tú tienes como un startup ¿no? Empiezas y te llegan y que una cosa y que otra y que tienes que crear y que los contactos y que buscas a gente que te ayude y que bueno esa gente también tiene como necesidades ¿no? O sea, ¿cuál es tu opinión en cuanto a a la creación de presupuestos? Bueno, porque vi que no tocaste el tema y pues ¿cuál es el método que tú crees que es como importante en cuanto a bueno, que sirve para los startups? Ok, ahí te va Justamente tuve que crear un presupuesto para un startup y proyecciones financieras y todo la semana pasada por una presentación y la respuesta es que son un invento Esa es la realidad Todo presupuesto son inventos son una serie de suposiciones Ahora, no estamos diciendo invéntate lo que quieras porque si no tampoco te va a servir Pero el presupuesto no lo mencioné aquí específicamente pero sí es un punto importante Esa parte se desarrolla de la misma manera Tú si tienes que partir de el día cero yo tengo que hacer tengo que asumir algo de que me va a costar ya sea 5 dólares o 50 dólares por ejemplo hacer una campaña en AdWords con Google o lo que sea Me va a costar tanto contratar a una persona me va a costar tanto hacer tal cosa Lo más que puedas validar por supuesto por internet o fuentes de información sería excelente pero el punto es igual que el punto que el modelo de negocios no vas a saber hasta que no pase en la vida real Lo importante sí es que todos estos supuestos que estás haciendo los escribas para que en la vida real lo puedas comparar y eso es lo que te va a ayudar a afinar esto Lo que sí hice o lo que sí quiero decir esos estados financieros que tuve que generar la semana pasada los números en realidad es lo mejor que puedo adivinar pero esa es la palabra es adivinar pero la lógica sí debe ser la misma en cuanto a que yo sé que voy a tener un costo de adquisición de clientes voy a tener un costo por ejemplo de infraestructura de servidores voy a tener un costo de personal etcétera las proporciones son las que sí se mantienen yo sé que acabemos vendiendo 5 millones de dólares o 50 la proporción sí debe ser más o menos la misma y esos números nos sirven ahorita para saber qué tan alejado estaba porque eso va a tener implicaciones de si en la vida real tengo que ajustar mis gastos de como son en la realidad y no de como yo planeé originalmente es el mismo tema con pronósticos y todo eso lo más importante es que tengas la lógica de decir para hacer un presupuesto es por ejemplo un vendedor cuánto te va a costar adquirir cada cliente no vas a decir son 5 millones de dólares de ingresos entonces el 3% es de costo de adquisición de clientes entonces tanto al revés empieza desde abajo y bueno yo voy a contratar un vendedor en este caso yo me asigno un sueldo vamos a decir ficticio 10 mil pesos al mes y tú tienes que decir bueno ese vendedor cuántas personas va a poder llamar al día vamos a decir que son 10 de esas 10 personas cuántas te van en realidad van a generar una venta y en base a eso es una manera como que más sana o más real de generar esos supuestos o esos presupuestos que decir el famoso top down de que yo me invento algo y son porcentajes de una cantidad grandísima es más bien agarra del bottom up que es un vendedor hace tantas llamadas y a eso ya le vas asignando números es más va a ser mucho más cercano a la realidad de esa manera hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? oye tu experiencia más o menos cómo te ha bueno los sitios que has revisado en los que has estado en la parte de hacerlas rentables pues está rich media está cobrar está esperarte un tiempo a que tengas usuarios si hacerte un patrocinador grande yo sé que es probarlo pero con la experiencia que ya tienes ¿qué te ha funcionado? ¿qué más ha funcionado hoy en día? entonces para monetizar ¿de dónde obtener ingresos dices tú? para hacerlo negocio ok claro la respuesta es como toda la respuesta interesante depende depende del producto pero yo sí te recomendaría no que no los uses pero déjalos así como que asume que no vas a tener ni ingresos por publicidad ni ingresos de patrocinadores dígase qué bonitos están ahí pero normalmente para tener ingresos interesantes por publicidad tienes que tener un tráfico inmenso el patrocinador a veces si le gusta a veces no le gusta el día que te lo quiten si de eso depende el negocio se acabó el negocio lo más recomendable normalmente si es algo o muchos de los modelos que el día de hoy puedes aplicar sin tú tener que invertirle mucho pero que al mismo tiempo pueda ser rentable es el tema de un software as a service un tipo de suscripción algo así o alguna comisión que tú cobres por una venta pero en todos los casos estás generando algo de valor real al usuario en este caso un software que está usando en el caso de la suscripción o por ejemplo si le ayudas a alguien a vender algo pues claro si tú le dices te cobro 3% de 100 dólares pues perfecto ya me gané 97 es lo que te dice la otra persona entonces esos dos son así como que los mecanismos más reales y aterrizados que son ingresos reales vamos a llamar así ¿no? Ok, muchas gracias ¿no hay más? bueno pues muchas gracias Hugo gracias a ustedes gracias a ustedes por asistir y los invitamos mañana a la siguiente sesión de Campus Startup será mañana a las 9 de la mañana en este mismo escenario presentará a León Felipe Sánchez eres abogado y va a exponer sobre temas legales y cuestiones de propiedad intelectual que hay que tener en cuenta al estar iniciando una empresa ok entonces los esperamos a todos mañana muchas gracias por su asistencia gracias a ustedes